Buenos días. Si hay un activo que durante el año 2023 se está haciendo méritos para conseguir el Oscar al más volátil, esa es la deuda pública norteamericana. Después de la última reunión de la Organización Federal, a finales del mes pasado, observábamos cómo se instauraba la narrativa de que no iban a ser necesarias más subidas de tipos de interés. Y eso relajaba los mercados y provocaba una bajada muy significativa en la rentabilidad, en la TIR, de la deuda a 10 años, que pasaba de estar muy próxima al 5% a llegar a niveles más próximos al 4,5%. Pero esta semana hemos tenido dos acontecimientos que han cambiado mucho la foto y han revertido una parte importante de ese movimiento. Como pueden ver en el gráfico, cuando comparamos cómo estaba la curva de tipos de interés el viernes de la semana anterior y cómo estaba el viernes pasado, vemos que se ha producido un cambio sensible. Pero es un cambio que es especialmente intenso cuando comparamos el viernes de la semana pasada con el miércoles. ¿Y por qué el miércoles? Pues porque el jueves tuvieron lugar dos eventos, dos hitos, que provocaron una reversión importante de ese movimiento de disminución de las TIR, de la deuda. Por un lado, la reunión en el Fondo Monetario Internacional, donde hubo declaraciones por parte del presidente de la USA Federal, Jerome Powell, unas declaraciones que de alguna manera contradecían lo que se había dicho en la última reunión de la USA Federal. Porque Powell afirmó que no tenía certeza, no podía asegurar que no iban a ser necesarias más subidas de tipos de interés e incluso decía que los actuales niveles de tipos de interés, de política monetaria restrictiva, tampoco él tenía garantías o la seguridad de que fueran a ser suficientes para devolver la inflación a la senda del 2%. Un discurso agresivo y como tal, ajustó o provocó un ajuste en las expectativas de tipos de interés a futuro. De descontarse que no iba a haber subidas adicionales, pues empezaron a descontar algunas subidas adicionales de aquí a las próximas reuniones. Y también se retrasaron en el tiempo las posibilidades de bajadas de tipos de interés en 2024, que estaban fijadas cerca de junio del 2024. Pero no fue solo ese evento, porque también el mismo jueves se produjo una subasta de deuda a 30 años con unos resultados nefastos. Se puede decir que fue una subasta con unos resultados menos satisfactorios para el Tesoro en la última década. Y eso de alguna manera pone en cuestión la capacidad que tiene el mercado de asumir, de absorber una ingente cantidad de deuda que está emitiendo el Tesoro. Unos déficits muy elevados necesitan financiarse y esa deuda hay que absorberla. Anteriormente teníamos el efecto de las compras de deuda por parte de los bancos centrales, pero ya la FED no está comprando deuda y esa deuda la tiene que comprar el inversor. Y ese inversor cada vez es más sensible a precio y exige una rentabilidad más elevada. Que tengan una muy buena semana.